Es que el sentido de pertenencia es importante en el club, en todos los clubes. Si no tenés el sentido de pertenencia o gente que lo pueda expresar es difícil para los chicos que vienen afuera. A mí me ha pasado como jugador, que a mí me han enseñado, me han explicado. Entonces nosotros necesitamos jugadores que tengan ese sentido de pertenencia. Y qué mejor que Marcos Rojo, porque los hechos lo marcan. Yo primero tengo un afecto especial hacia él, porque lo quiero. Los que los conocemos sabemos el corazón que tiene, todo lo que dejó para venir al club. No se le dio porque jugó un partido y se lesionó, pobre. Y bueno, sabemos que él quiere revancha. Entonces seguramente el club tratará de hacer un esfuerzo difícil, porque él está en el Manchester, no hay que estar en un equipo de segunda, de España o de Europa. Estamos hablando de uno de los mejores clubes del mundo. Mirá, más allá de que fue compañero nuestro y lo que es como persona, como jugador hoy por hoy que tiene 35, José, si vos lo ves en el equipo que está jugando, es la figura del equipo. Entonces, más allá de la edad que tiene, tiene actualidad y está en actividad. No es un jugador que no viene jugando. Entonces nosotros confiamos, más allá de todo, sabemos la calidad del jugador que es José y la calidad de persona. Entonces, nos puede dar un gran plus. Pero bueno, José tuvo siempre la mala fortuna de que siempre que se lo fue a buscar, pobre, estuvo entre las paredes de la pared porque tenía contrato donde él no tuvo... No podía decidir con libertad. ...de decisión. Claro, no tuvo poder de decisión. Entonces, todos los años que siempre... Yo me acuerdo que estaba en el club jugando, no es que no estaba. Siempre que pobre, que se lo fue a buscar, estaba complicado. Entonces, bueno, nada, hay veces que cuando se tiene que dar es porque se tiene que dar, ¿viste? Y ahora, si está la posibilidad, nosotros, claro, como no lo vamos a querer, si sabemos primero la clase de jugador que es y que está siendo en este momento. No, pero en ese sentido... ¿O te la hace fácil? No, está el respeto y los jugadores inteligentes siempre te la hacen más fácil. Mucho más fácil. Prácticamente uno puede darle indicaciones no explicándole el puesto, no explicándole algo que está viendo que capaz que el equipo necesita otra cosa. Claro. No es que uno le está explicando a Macherano cómo moverse o cómo moverse en el campo, sino en base a cómo se está moviendo para lo que nosotros pretendemos del equipo. La realidad es esa. Después, el cariño, la admiración, la tenemos. Cómo no sabemos que es un jugador de grandísimo recorrido, pero esos jugadores te potencian al equipo, te potencian al equipo, y nosotros, más allá de todo, las indicaciones que le damos es en base a lo que nosotros pretendemos para el equipo, para distintos partidos, o que le queremos dar, porque prácticamente estuvimos en un partido solo. Pero no, 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 en ese sentido nosotros sabemos que contamos con el apoyo de ellos, el respeto. Nosotros tenemos también la... que hemos jugado, fuimos contemporáneos con ellos. Claro. Entonces, tenemos un conocimiento de cuándo hablar, cuándo callarte. También fue un jugador grande y sabe la carga que vos tenés. Entonces, muchas cosas nos vemos reflejados en ellos. La vivimos. Entonces, la verdad que se nos hace más fácil. En ese sentido, nos gusta tener esa clase de jugadores porque sabemos que el equipo ronda un poco en ellos. Los jugadores más chicos se apoyan en ellos. En Macherano, Dujar, Junque, los jugadores más grandes, Rojo. Entonces necesitamos que ellos estén bien como para que los chicos puedan crecer alrededor de ellos. Gracias. 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 Gracias.